Academia de Clarinete, episodio 40. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Laura Ruiz Ferreres, profesora catedrática de clarinete de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Frankfurt. En Alemania, clarinetista de Amposta, Tarragona, comenzó sus estudios musicales con su padre y posteriormente continuó estudiando en Barcelona, Londres, Basilea y Berlín. Laura cuenta con una gran trayectoria musical, ha sido primer clarinete solista de la Comisk Ópera de Berlín bajo la dirección de Kirill Petrenko y de 2007 a 2010 fue profesora invitada en la UDK, Universidad de Arte de Berlín, en la que también dirigió su propia clase. Es una de las pocas clarinetistas que toca y enseña los dos sistemas de clarinete existentes, el francés y el alemán. Ha sido premiada en diferentes concursos internacionales y su aparición es frecuente tanto como solista, músico de cámara, en orquesta o como profesora en diferentes partes del mundo como en Brasil, Colombia, China, Argentina, entre otros países. Además, es directora y fundadora del Delta Chamber Music Festival, un festival internacional de música de cámara que tiene lugar cada agosto en su ciudad natal, Amposta. En los últimos años tiene publicados varios CDs como solista y músico de cámara, el último con el sello Sonic Classical, en el 2018, con las variaciones Goldberg para Septeto de Johann Sebastian Bach. Ha sido premiada en diferentes concursos europeos y ha colaborado como solista con algunas de las mejores orquestas europeas. En este episodio hablaremos de sus profesores, su etapa estudiando en diferentes países y de toda su trayectoria. De las pruebas a academista en la Staatskapelle de Berlín y el momento en el que decidió cambiar del sistema francés al alemán. Ya veréis que es una historia muy interesante. De la energía y lo que le motiva para seguir aprendiendo siempre y enfrentarse a nuevos retos. Hablaremos de su etapa como clarinete solista en la Comisk Opera de Berlín bajo la dirección de Kirill Petrenko y su experiencia trabajando junto a él. De su trabajo como profesora en la Universidad de Frankfurt, de la formación y los objetivos educativos y artísticos en los que se centra en desarrollar con sus estudiantes, de sus grabaciones de CDs, masterclases y futuros proyectos. De esto y mucho más hablaremos en este episodio. Dejo unos enlaces en las notas del programa a sus redes sociales para que la podáis seguir y estar al tanto de todas las novedades y los próximos proyectos. Recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Ya está disponible el taller de reparación y mantenimiento básico del clarinete que hicimos hace unas semanas con Eliezer Martínez, técnico reparador especializado en instrumentos de viento madera. Es un taller práctico y no es nada complicado. Está enfocado a cualquier clarinetista que quiera aprender algunas técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento del instrumento. En este taller Eliezer nos explica algunas técnicas para solucionar pequeños imprevistos con los que nos podemos encontrar en determinadas situaciones. Por ejemplo, tenemos un concierto importante o un examen y de repente en una zapatilla se nos ha despegado. Pues aquí aprenderemos cómo repararla de urgencia y solucionar esto rápidamente. Además de las herramientas y materiales que deberíamos llevar en la maleta del clarinete para solucionar estos pequeños imprevistos. Échale un vistazo porque es muy completo y está espectacular. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Laura, bienvenida al podcast. Un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Un placer también para mí. Bueno, vamos a empezar hablando sobre tus inicios con la música, cómo empezaste para todos aquellos que no te conozcan. ¿Por qué el clarinete? Bueno, pues yo como la mayoría de clarinetistas vengo de tradición de banda, mi familia son todos músicos y mi padre era el director de La Lira, de La Lira en Postina, del pueblo que yo soy. Y bueno, de verlo toda la vida a él, a mi madrina, a mis tíos, a mis primos, todo el mundo con el clarinete, pues ya casi yo cantaba los conciertos y todo antes de empezar. Y ya llegó un día que empecé con el solfeo y mi padre ya me dio una boquilla de clarinete. Y ya pues así, mira, ya empecé a tocar y pues contenta. Sí, sí, sí. Muy bien. Y Laura, ¿empezaste a tocar en la banda de Amposta? Sí, exacto. ¿Y cuándo fue cuando tú realmente decidiste, bueno, esto es lo que quiero estudiar, quiero estudiar clarinete? Pues la verdad que yo me apunté a la banda, no por mi familia, al final era porque mi mejor amiga del colegio, Cristina, tocaba el clarinete y iba a la banda y yo también quería ir a la banda, pero dentro de mí como que tenía así una especie de, no sé, no quería acabar siendo músico al principio, ¿no? Y nada, pero iba haciendo, iba haciendo, y yo veía que me lo pasaba bien, pero bueno, también me gustaban muchas otras cosas, me interesaba la literatura, la psicología, me interesaban muchas cosas. Entonces yo ya estaba en el Conservatorio Superior de Barcelona, entonces era posible con 17 años, ya, bueno, ya había casi acabado la carrera con esa edad. Y hablé con mi padre un día y le dije, papá, ¿qué hago? Y me dijo, bueno, pues igual la psicología o la filología que te gustan, y aposté por ahí y me fui a estudiar a la Universidad Autónoma de Barcelona, filología catalana. Bueno, sí, sí, sí. Sí, pero me sentía así como un extraterrestre en la facultad y pues pasaba un tiempo, mi padre tenía como mucho miedo de que si me pasaba algo en los dedos o así, pues que yo no tuviera más estudios que la música. Y al final yo soñaba y todo, que se me perdía un dedo y no podía tocar las teclas, ¿no? Un drama así increíble. Pero ya entré en la HONDE en esa época y yo ya veía que, bueno, que eso me encantaba. Y sin decir nada, mis padres me fui a Londres a hacer las pruebas solo en la Guildhall. Porque, pues mi antiguo profesor, mi primer profesor, Joan Enric Luna, pues había estudiado ahí, también tenía, pues, amigos de la HONDE, Juan Félix, que, bueno, fue mi primer novio también. Y él ya estaba en la Guildhall y, pues, en secreto me fui y empecé, bueno, hice la prueba y la gané. Madre mía. Bueno, Laura, cuéntanos esto porque, ¿cómo decidiste tú plantarte en Londres sin decírselo a nadie? ¿Cómo se te pasó por la cabeza? No sé, es que yo creo que no, no sé. Soy muy idealista y tengo mucha fantasía. Entonces yo pensé, pues tú tira y te vas. Y en mi clase, en el instituto, había un chico que hoy en día es traductor y, por cierto, muy bueno, que hablaba muy bien inglés, pero yo no hablaba una palabra. Y entonces le dije, mira, Yannick, tengo estos papeles y tal, me quiero ir a Londres, me ayudas a rellenar aquí todos los campos y a ponerlo todo. Y él me ayudó y lo mandamos y me compré el vuelo y ahí llegué. Pero yo no entendía nada de nada, no sabía nada y, bueno, pues me aceptaron. Sí, sí, sí. Y, Laura, ¿cómo fue esa sensación cuando tú llegaste ahí a Londres a que fuiste a hacer las pruebas y tú no entendías nada? ¿Qué pasó cuando llegaste al conservatorio? ¿Cuál es tu primer recuerdo? La verdad es que era como frustración continua porque me dieron teléfonos de los profesores y yo les tenía que llamar para agendar una clase, pero es que como no les entendía, pues era como, no sé, un laberinto sin salida. Y al final me acuerdo que le pedí al director de la escuela, al principal, si me podía atender porque yo estaba perdida. Y me fui ahí y le dije, mira, estoy buscando a una profesora que se llama Elena Gaunt. Y el señor, que no sé de quién me hablas, no hay nadie así. Y al final, pasados igual diez minutos, me dice, ah, Elena Gaunt. Y yo pensé, pues sí. Y así, así empecé sin enterarme de nada y, bueno, un poco un drama. Sí. Y esta profesora, Laura, ¿fue tu profesora allí durante los años que estuviste en esta escuela? No, esta era mi profesora, era como la, como mi mentora, era la tutora. Y era la que organizaba como todas las cosas que yo hacía ahí. Pero ahí empecé teniendo clases de clarinete con Anthony Pike, que era el primer clarinete de la English Chamber Orchestra. Pero también me iba privado a Oxford a tener clases con Anthony Paye. Y, bueno, porque tenía mucha curiosidad y quería aprender y, bueno, y así empecé, sí. Interesante, Laura. Y hablarnos sobre estos profesores. Estudiaste el superior en Barcelona y después te fuiste a un país diferente, un sistema educativo diferente. ¿Qué es lo que más te chocó cuando llegaste allí con el sistema de enseñanza? A ver, yo creo que, sobre todo, claro, yo estudiaba, entonces, en esos tiempos, cuando yo estudiaba y era pequeña, me acuerdo que yo daba clases con mi padre en la lira y él me presentaba a los conservatorios a los exámenes como libre. Entonces, yo iba ahí un día, tocaba todo el examen y, pues, siempre, bueno, pues, me iba bien y iba pasando cursos, pasando cursos. Y llegué a los 14 años y conocí a Joan-Enric Lluna en un curso. Y él habló con mi padre y dijo, mira, yo estoy en una escuela en Barcelona. Igual, Laura podría venir y la presentaríamos a la Honda y tal. Y, bueno, mi padre lo permitió con 14 años que me fuera cada semana, casi 300 kilómetros, a tener clase, cada viernes creo que era, con Joan-Enric. Y así, pues, me saqué el título superior y cuando llegué a Londres, pues, claro, era como el nivel de exigencia para mí en Londres no era tan alto como el que yo conocía, sobre todo en la clase de Joan-Enric. Había grandes clarinetistas, Maximiliano Martín, Cristo Barrios, es que había muchísima, muchísima gente que seguro que me dejo muchísimos, pero que hoy en día son muy grandes clarinetistas y, claro, el nivel era altísimo. Y al llegar a Londres, pues, bueno, era muy, para mí era muy educado, siempre, ah, well done, y qué bien, y me faltaba un poco de que me guiaran un poco más así, estrictos. Y esa fue, no sé, fui ahí para quedarme más años, pero al final estuve casi un año y medio y después ya decidí irme, porque me parecía que en vez de avanzar casi que retrocedía. Interesante, sí, sí. Y, Laura, ¿cuál fue tu siguiente paso? ¿Qué hiciste? Claro, yo en ese entonces ya entré en la europea, ya dejé la jonde, y al entrar en la europea, pues, claro, te encuentras con mis compañeros, eran Nicolás Valdeiru, Jérôme Comte, y, bueno, pues también, otra vez, grandes clarinetistas que estudiaban con muy buenos profesores, claro, y había una chica alemana que tocaba muy bien, que toca muy bien, Nicole, y con ella, bueno, me encantaba cómo le sonaba y todo, y le pregunté, mira, ¿con quién estudias? Y ahí ya, pues, salió el, a su avena, que fue mi siguiente profesor, y me fui a conocerlo a la aventura, pues, me dije, me voy a Basilea, que no sabía ni dónde quedaba. Se lo dije a mi abuela y me dijo, ay, pero ¿te vas a Brasilia? No, yo ya no, me voy a Basilea. Sí, y no sé, y la verdad que, pues, tuve mucha suerte y pude entrar en su clase, y a partir de ahí ya. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste estudiando con él en Basilea? En Basilea estuve dos años, pero luego me cambié de universidad. Es que lo mío con los estudios era como algo inacabable, yo no quería nunca parar, y me mudé, me fui a seguir estudiando con él en Berlín. Así que, al final, creo que fueron como cuatro años, o un poco más, igual. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, Laura. Y, bueno, vamos a hablar ahora sobre algo muy interesante en tu caso, y es que tú eres de las pocas clarinetistas que domina los dos sistemas. Es decir, tú empezaste a estudiar clarinete con el sistema francés, con el que tocamos la mayoría, y después, en un momento de tu vida, cambiaste al sistema alemán. Cuéntanos cómo empezó ese cambio. La verdad es que siempre me había rodeado con clarinetistas que siempre me decían, es que el sonido alemán nos gusta tanto, y a mí no, no era algo especialmente que, no, yo decía, pues, yo estoy contenta, sí. Pero, bueno, por circunstancias de la vida, al final, al llegar a Berlín, salieron las pruebas de la academia, en la Staatskapele de Berlín, y me enteré, y no ponía nada de sistema alemán, y pensé, pues, no pone nada, pues, voy. Y llegué, y había una cortina, y toqué, y bueno, y la sorpresa fue que, claro, al salir, y dieron a conocer, pues, la persona que había ganado la academia, y claro, al decir mi nombre, me vieron que estaba poniendo ya el clarinete, limpiando el clarinete en la caja, y al ver el sistema francés, pues, se quedaba, ay, pero esto, bueno, la verdad es que, claro, Laura, nos tienes que dejar un tiempo, porque vamos a tener que hablar con el chef, con Daniel Valenbuen, a ver si nos permite, pues, que tú puedas entrar en la academia o no. Bueno, sí, y esperé, y nada, me llamaron al cabo de un par de días, y me dijeron, mira, Laura, el maestro dice que si no quieres cambiarte, pues, que no te vamos a coger en la academia, pero que si te comprometes a cambiarte de sistema, pues, sí, que podía empezar. Pero, claro, lo gracioso es que no se dieron cuenta que yo tocaba... Es que es muy curioso que, claro, que ellos digan, no, no, tienes que tocar con sistema alemán, pero luego la persona que más les gustó en la prueba tocó con sistema francés. Sí, es que yo creo, al final, esto es tan personal, y yo creo que siempre sueno a mí, ¿no? No sé, es como tu medio de expresión y tu idea de cómo suena tu voz al final, ¿no? Y yo creo que toques el sistema que toques, siempre eres tú, y por eso, no sé, al final... Yo tocaba, y mi padre siempre decía, es que siempre suena igual. Y no, hoy en día sé que no suena igual, y estoy muy contenta del cambio, pero sí, en ese entonces, bueno, no lo notaron. Y tú, en aquel momento, Laura, cuando te propusieron este cambio, ¿necesitaste algún tiempo para pensarlo o fuiste a ciegas como diciendo, no, no, sí, venga, me cambio ya? Yo siempre tuve, tengo dentro de mí una especie de motor que siempre me hace como seguir, seguir, seguir. Y no es para como acumular cosas y si... No, pero siempre tuve ganas de... Pues he llegado hasta aquí, pues voy a experimentar, a ver dónde me lleva el camino, ¿no? Y entonces, esa oportunidad me representaba no quedarme acomodada, sino otra vez aprender algo nuevo. Y yo me tiré directamente y dije, claro, mañana mismo, ¿dónde hay un clarinete para empezar? Pero claro, eso fue muy difícil. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue tu experiencia, ¿cómo viviste eso? La verdad es que fue muy traumático al momento, porque claro, me aceptan en la academia, lo que significa que tengo que hacer 14 servicios al mes, tocar en la orquesta, pero ya me dieron un clarinete alemán y me acuerdo que ya el primer mes yo llevaba un clarinete alemán en si bemol y un francés en la, porque no tenía clarinete en la. Y ellos me decían, pero estás loca. Y bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pero claro, yo me acuerdo que en ese tiempo solo estudiaba clarinete, dormía y comía. No hacía nada. Bueno, y lloraba también, porque como veía que no me salía, pues lloraba. Y no sé, la verdad que al principio no sabía si lo iba a conseguir y eso. Tuve casi una depresión, yo creo. Mi profesor también me dijo, mira, Laura, además yo ya no era tan joven, yo creo que ya tenía como 23, 24 ya. Y mi profe me decía, no, lo vas a conseguir y va a ser muy difícil y vas a perder el tiempo. Y en ese momento aún no había nadie que yo conociera que hubiera hecho el cambio. Y mi profe no me, no sé, no le pareció muy buena idea. Pero los mentores de la ópera, pues en este caso Heine Schindler, que fue mi profesor, se dedicó en cuerpo y alma a mí. Pero me acuerdo horas y horas y enseñándome. Y la verdad que, pues entonces, fue maravilloso y le estoy muy agradecida. Sí, sí, sí. Y en aquel momento, Laura, ¿con quién estudiabas? Que cuando te dijeron que no iba a ser posible el cambio. Fue Fransu Avenda que me dijo que no. Y eso que él, él había tocado alemán y francés. Él toca los dos también. Pero claro, lo suyo fue él empezó ya de niño tocando el alemán. Entonces, para él ya era algo que lo tenía, ¿no? En él mismo. Pero yo ya era mayor, claro. Y la duda era esa, ¿no? Que lo fuera a conseguir o no. Porque, claro, todos los movimientos, ya no solo la digitación, pero sí que la concepción de sonido, el material. En mi época, no podías tocar con cañas francesas y boquilla francesa al sistema alemán. Yo me compré unas boquillas que no había visto en la vida. Y unas cañas pequeñitas. Y claro, pues, era otro mundo. Sí, porque aparte del mecanismo del clarinete, ¿qué es lo primero que a ti te llamó la atención cuando empezaste a tocar el sistema alemán? Bueno, yo creo que mi cerebro no reaccionaba como yo lo sabía. Que yo de repente podía estudiar mucho, pero al momento de tocar igual tenía duda de cómo digitar una nota. O eso era lo que me pasaba a mí físicamente en mi cuerpo. Pero la verdad que el sonido me atraía mucho y me sigue atrayendo mucho. Era como que, claro que sigo siendo yo, pero tenía como, no sé, algo muy definido y concreto en el sonido que al final me sigue enamorando hoy. Me podía identificar mucho más fácilmente con ese tipo de sonido de manera. Sí, sí. Y ahora, una última pregunta sobre este cambio. y cuando tú empezaste a estudiar ese instrumento, ¿en aquel momento pensaste que iba a ser algo temporal? ¿O sabías que si hacías ese cambio iba a ser para el largo plazo? Bueno, pues como te he dicho que tengo un motor y soy así un poco, no sé, como disciplinada, pensé, este país me encanta, a mí Alemania me gusta y siempre he admirado tanto las orquestas y los músicos de aquí que yo pensaba, mira, yo me voy a quedar aquí como sea, como sea. Y entonces, el clarinete se convirtió en, no sé, en una manera más de poder quedarme en el país y ser parte de una de esas orquestas. Aunque me acuerdo que dudé hasta el último momento porque no era fácil, claro, ni siquiera me invitaban a hacer pruebas de orquesta. Es que no me invitaban directamente y yo escribía al sistema alemán y tenía una carta de bar en Bohemí y no me invitaban igual. ¿En serio? Con lo cual, claro, al principio... ¿Y por qué no te invitaban tocando incluso el sistema alemán? Pues, bueno, yo exactamente no lo sé pero no, claro, extranjeros no había tocando el clarinete en ese momento y, pues, dudan, ¿no? de que, si creo que piensan, pues está cogido un clarinete alemán y vendrá aquí a hacer cualquier cosa que es que podía muy bien ser. Lo que pasa es que poco a poco, pues, con la carta de Bar en Bohem y así, pues, conseguí alguna invitación pero que me costó muchísimo y hasta el último momento no tenía la seguridad que pudiera quedarme a trabajar aquí en Alemán. Ya, ya. Ahora, a ver si no te dejaban ir porque se corrió el rumor de cuando hiciste la prueba de academista y dijeron, no, no, a esta no, no, que nos engaña y toca con el otro. Es verdad, podría ser, podría ser. Muy bien. Y, y bueno, Laura, una vez, cuando tú estuviste de academista en, fue en Berlín, en la Statskapelle, ¿cuál fue tu siguiente trabajo? Bueno, primero estuve en la academia, en la Statskapelle y ahí ya seguía presentándome pues a pruebas de orquesta en serio ya para que no fueran academias y, bueno, la primera fue de segundo clarinete y clarinete bajo en la Concert House de Berlín y yo, el clarinete bajo, vamos, era muy difícil para mí pero también, venga, estudiar clarinete bajo y me acuerdo que tenía como dos profesores diferentes, tocaba ejercicios de trombón, bueno, me las, me las inventé para poder tocar el instrumento como fuera y sí, esa fue la primera plaza que nunca llegué a, bueno, a aceptar al final porque, bueno, una semana después gané la, la plaza de solista en la Commission Oper en Berlín también y claro, pues, esa orquesta tenía a Kirill Petrenko como director titular y claro, yo sabía que además de solista pues, me interesaba más y nunca llegué a firmar, tengo el contrato aún del Concert House pero nunca llegué a firmar. ¡Wow! Y Laura, háblanos sobre, sobre tu etapa en, en la ópera de Berlín bajo la dirección de, de Kirill Petrenko. La verdad que fue espectacular. En esos momentos él aún no tenía claro la fama que tiene ahora ni mucho menos pero una persona tan humilde y tan sumamente interesante que, no sé, era mi vecino encima, vivíamos los dos en la Reinhardtstrasse en el medio de Berlín uno encima y el otro abajo me lo encontraba en el ascensor, no sé, un hombre muy, muy cercano, muy humilde y él decidió que siempre que él dirigiera quería que yo estuviera tocando, ¿no? Lo cual es un halago grande pero también yo me acuerdo en esa época pues tenía muchas, muchos conciertos, muchos viajes y no los podía hacer porque él me quería siempre ahí tocando. Pero a la vez yo creo que lo que quería era probarme porque me pedía que cada noche que él dirigía, la misma ópera podía ser, yo tenía que ir a su despacho una hora antes para que él me dijera exactamente lo que yo quería que hiciera en determinados pasajes y cada noche era una cosa diferente. Igual me decía pues mira, en este pasaje hoy mucho más staccato como si fuera algo absurdo, quiero que te imagines tal y tal y entonces cuando yo lo hacía él me acuerdo que dirigiendo así lo hacía una sonrisa y venga y el día siguiente otra cosa y así pero era genial porque yo no me sentía como probada, yo me sentía que él estaba como estimulando todo el rato mi imaginación y me lo agradecía al mismo tiempo entonces pues era genial la verdad. Interesante Laura y ¿cuánto duró esta etapa en la ópera de Berlín? En la Comisión Ópera estuve como unos cuatro a cinco años porque él es claro yo empecé con él y a mi cuarto año él ya se fue cambió de orquesta y se fue a Múnich y entonces la orquesta empezó a traer otros directores que ya no eran no sé para mí igual de inspirantes y no sé la cosa cambió un poco y ahí fue que empecé a pensar maneras de no sé de cambiar de reinventarme ¿y qué hiciste luego? Claro es que yo también sabía que lo que me pasaba en la orquesta era que era muy feliz pero que al final me sentía es que no es exactamente así pero me sentía un poquito esclava que cada casi cada noche lo mismo con directores que te pedían cosas de las que igual yo no estaba en ese momento de acuerdo o y llegó un punto que pensé que me gustaría experimentar con mi creatividad y mi fantasía y con la música en sí y que necesitaba libertad 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 y ahí pensé si me voy a otra orquesta pues será más de lo mismo y igual pues yo sabía que las profesores aquí los profes los catedráticos pues tenían la libertad ¿no? de poder hacer sus planes de estudio de poder formar a los chicos de poder bueno creo que tenía muchas posibilidades de poder trabajar con esta con mi manera y así fue que salió la plaza de Frankfurt de la Hochschule y pensé pues bueno a ver voy a presentarme lo que pasa es que es muy difícil porque es lo mismo no te invitan hay unos requisitos muy concretos y es que tienes que tener CDs grabados tienes que ser solista en orquesta alemana de primera categoría tienes que también haber sido profesora en alguna otra universidad de música claro todo eso esos requisitos pues son difíciles pero yo sí los tenía porque ya era asistente de venda en la UDK en Berlín y bueno y me invitaron y fui y bien y Laura en aquel momento cuando empezaste a trabajar como profesora en Frankfurt tuviste que dejar tu trabajo en la orquesta porque es un digamos es un requisito que tienes que estar a tiempo completo como profesora o te dan flexibilidad para trabajar como docente y también en la orquesta claro el sistema en Alemania es diferente que en España y yo como solista en la ópera era una trabajadora pública como aquel que dice y mi lugar en la Hochschule es entonces soy como funcionaria del Estado entonces ellos no dejan que una misma persona pueda tener estos dos trabajos juntos por eso por acumulación de horarios yo creo que tampoco sería demasiado posible y eso la carga horaria que tenemos y aparte pues bueno que dejan también posibilidad que otras personas puedan tener esos trabajos y no que una solo los acumule así que sí me hicieron decidir claro pero yo ya lo tenía claro lo que quería y Laura cuando empezaste a trabajar en la universidad pudiste tener esa libertad que tú buscabas también para realizar tus propios proyectos sí la verdad es que aquí en Alemania es maravilloso esto de la libertad que te comentaba tengo que decir que claro lo que no te permite la plaza que yo tengo es ser parte ser miembro de una orquesta estable en Alemania pero sí me permite por supuesto tocar en todas las orquestas que me inviten y esto lo sigo haciendo lo sigo haciendo estoy tocando en la PDR de Colonia o estoy tocando en Dresden y eso funciona y además que pues ellos confían ciegamente en tus criterios en tu manera en tu visión y no hay un plan de estudio que tengas que tocar este estudio y el otro para que tú pases no hay ciertas indicaciones que yo las decido junto con mis compañeros y a partir de ahí mi manera de enseñar se trata de reaccionar a lo que cada alumno necesita cada alumno le pasa todo y por eso es para mí entender maravilloso sí, sí totalmente y bueno tú ahora como profesora ¿en qué te centras digamos educativamente y artísticamente con tus estudiantes? ¿qué es lo que buscas transmitirles? es creo que el sentido de la vida en estos momentos para mí bueno intento que encontrar ayudarles a encontrar quién quieren ser ellos musicalmente y me interesa tanto saber quién son cómo piensan cómo sienten cómo se desarrollan dónde quieren ir qué sueñan y plasmarlo en la música es increíble lo que también me doy cuenta que pues la época que estamos pasando por ejemplo tantos no sé tantas expectativas que quedan paralizadas y tantos no sé tantas ilusiones que se cancelan y me doy cuenta que pues nos reinventamos y juntos buscamos la manera de vamos a hacer ahora grabaciones para que este tiempo podamos seguir y bueno pues eso constantemente estar atenta a los momentos que vivimos como artistas y descubrir en cada uno de mis alumnos su verdadera su verdadera voz y su verdadera necesidad de hablar acompañarle en ese proceso muy interesante Laura y bueno he visto también que tú tienes has realizado dos grabaciones de CDs una con las obras de Brahms el trío el quinteto las sonatas cuéntanos sobre sobre esa grabación ¿fue un proyecto personal? sí era una cosa que tenía como muy dentro de mí que era para mí es mi pequeña biblia y sabía que en ese momento que bueno era más joven que ahora sabía que esa no sería mi versión definitiva probablemente pero que ya tenía una idea o quería transmitir algo y encontré dos músicos maravillosos y el cuarteto por supuesto que con los que hacía música y hago aún tan natural con ellos que pensé bueno pues esto es algo que tengo que hacer y lo voy a intentar pero creo que lo más gracioso no es este CD sino el otro el primero que grabé el caliente solo sí que este tiene una historia detrás que pues ahí yo estaba en la UDK con Venda estudiando y me nos dijeron mira ahí está aquí el técnico de sonido que tiene horas libres y tal que si queréis estudiar algo y lo podéis ir a grabar y yo pensé pues mira he estudiado aquí un montón de piezas contemporáneas y voy y las grabo y me acuerdo que así sin comerlo ni beberlo pues lo grabé y después se lo enseñé a una discográfica y me lo quisieron publicar y un día pienso pues qué loca pero bueno pues funcionaba y bueno ¿tienes nuevos proyectos para nuevas grabaciones o cuáles son? ¿en qué estás pensando ahora en los próximos dos años? mira justamente es que esto de las grabaciones es muy es complicado porque es como que nunca estás contento con lo que haces como te decía con el Brahms pensaba que estaba en un momento que podía dar mi visión de la música del Brahms pero sabía que pocos años después ya no estaría contenta igual ni siquiera estaba contenta en el momento que lo hice ¿no? por eso he esperado mucho para encontrar las personas y encontrar exactamente lo que quiero hacer y decir y ahora estoy metida de lleno en el proyecto estamos ensayando aún claro es que con estos tiempos no puedo planificar si grabaremos en febrero o en marzo pero estamos bueno trabajando con nuevas historias y mientras tanto pues estuve he grabado otro CD de música de cámara también con un grupo alemán estuvimos grabando las variaciones Goldberg para Septeto mientras tanto hubo otros otros proyectos de música de cámara menos personales igual pero que me también me gustaron hacer y bueno así muy bien y Laura aparte de de tu trabajo como docente en la universidad ¿realizas también masterclasses en otras universidades o en otros centros? sí sí la verdad que claro este año es que ha sido todo tan raro que la mayoría de cosas como a todo el mundo se nos han cancelado pero sí la verdad es que me gusta primero hacía muchísimos cursos cada vez hago menos porque también pienso que que quiero saber muy bien dónde voy y por qué por qué hago las cosas al final me lo planteo casi todo y sobre todo mis festivales en Sudamérica por ejemplo en Brasil cada año voy al FEMUS que es el festival más grande de Sudamérica y ahí pienso que mi aportación tiene mucho sentido porque al final también creo el hecho de ser una mujer para las jóvenes de Sudamérica no es tan común y yo creo que tenerme unos días y trabajar juntos y tal yo creo que les abre también un poco la mente y ver que es posible y que sobre todo ya te digo las chicas igual porque tienen otro tipo de manera de funcionar o también me pasaba en China que los compañeros me decían no es que las chicas no conocen bueno Sabine Mayer pero aparte pues claro poquitas y esas cosas la verdad que me me alegran porque sí que pienso que que hace pasa algo ahí Sí, sí, sí muy bien y bueno Laura si ahora alguien quisiese estudiar contigo en la Universidad de Frankfurt ¿cómo son las pruebas? ¿o qué requisitos se piden para poder estudiar allí? Las pruebas bueno como en todas las universidades alemanas pues depende ¿no? si haces un bachelor si quieres hacer un bachelor con aproximadamente 18-19 años pues son tres piezas de diferentes estilos y hay un poquito de lectura vista bueno prácticamente es eso y para el máster ya son obras completas tres obras completas también lectura vista y dos solos que son el sueño de la noche de verano y la sexta de Beethoven y bueno más que nada lo que a mí sí que me gusta es que sea algo personal que nos hayamos conocido antes y saber no decidir en la prueba si funciona o no sino saber si nuestros caminos de los alumnos y el mío van por el mismo por la misma vía o no o cada eso creo que también es importante Muy bien y Laura para ir terminando ¿algún consejo que te gustaría dar a todos los carinetistas que nos están escuchando ahora mismo? Yo creo que bueno ya sé que sonará muy común pero no dejar de soñar y pensar que todo lo que pensamos o nos imaginamos con mucho trabajo y con mucha energía y con mucha voluntad se puede conseguir y habrá mil obstáculos pero yo pienso que tenemos la gran suerte somos tan afortunados de tener un trabajo tan maravilloso porque la música es algo para mí increíble entonces vale la pena yo creo luchar por eso Pues Laura me ha parecido interesantísima toda tu historia tu trayectoria y me quedaría con con esto que has dicho antes de ese motor que tienes que te hace siempre buscar más aprender más yo creo que es muy importante eso que has dicho especialmente en el momento en el que estamos ahora mismo que parece que todo es pesimismo y que no salimos del agujero y creo que eso que has dicho da mucho que pensar y nos puede ayudar mucho a todos los que todos los músicos en el momento en el que estamos y me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado gracias a ti David es un placer que hagas también estos podcast y que la gente joven los músicos pues puedan tener algún tipo de idea o les pueda ayudar de alguna manera creo que es fantástico gracias a ti pues gracias Laura un placer haber hablado contigo igualmente muchas gracias un abrazo hasta luego y hasta aquí el programa de hoy gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos la semana que viene hasta la próxima chau